Ay chiquitita Después de tantas noches Te amaré con sufrimiento Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco he traicionado Te sigo siendo bien Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré por tu amor Esperando Aunque sufra Ay chiquitita Corazón Un grupo preciado Viejones Qué chulada Qué bonita Escucha el grupo preciado Chiquitita Chiquitita La tengo La tengo que olvidar Por no saber de ti Ya ves Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Tampoco traicionado No te he olvidado Jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Tampoco traicionado Seguiré por tu amor Esperando Aunque sufra Más Mil noches Quienes Y es Amar Ya Escucha el aplauso fuerte ¡Gracias!